Siempre es un gustazo hablar con uno de los economistas jóvenes y muy talentosos de la Fundación Libertad de Proceso, el doctor Eugenio Marí. Eugenio, bienvenido, buenos días, Nacho Rigol saluda. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por la gentileza, Eugenio. Sábado de la mañana, con todo el laburo de la semana, pero siempre sos tan gentil con nosotros, así que te agradecemos muchísimo. Faltan pocas, diría que horas, para que ustedes ofrezcan su tan científico y acertado índice de pesos minoristas, estamos promediando abril, nos queda poquito, vamos a empezar el mes del acuerdo en Córdoba, la economía, abro comillas, va a rebotar, va a crecer como pedo de buzo, yo soy buzo deportivo y sé de qué habla el presidente, el buzo cuando asciende no debe pasar la velocidad de las burbujas, porque las burbujas van más rápido, así que parece que va a ser rápido el tema, y pasó desaparecido, la prensa mucha pelota no le dio 8, ¿sí? ¿Qué tuvimos superávit fiscal? Bueno, toda esta ensalada que te armé, te escucho. Bueno, a ver, primero, vamos por inflación. Bueno, en el mes de abril nosotros estamos proyectando 8,5%, hicimos un pequeño ajuste a la baja por el tema de las prepagas, que salió una resolución de la Secretaría de Comercio de que tienen que retrotraer los precios siendo el ajuste por inflación y no los ajustes que habían hecho, lo cual eso nos tiró algunos precios hacia abajo, pero más allá del tema preparado, yo te diría que lo más relevante es que en la tercera semana de abril, que es el último dato que nosotros relevamos, y que ahí tenemos unos 20.000 precios más o menos que nosotros estamos relevando toda la semana, última semana de abril el rubro de alimentos dio 0%. O sea, no tuvimos una suba del índice de precios de alimentos. Esto, evidentemente, no se está hablando de un nivel de precios que se está desacelerando y se está desacelerando más rápido de lo que se esperaba. En esta misma línea fue que el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia otra vez, trabajó el 70-60, y es claramente una economía que se está desinflacionando y eso nos abre, digamos, la puerta a que con menos inflación se empiece a recuperar un poco el poder adquisitivo y obviamente de la mano de eso el consumo. Ahora, vos vienes hacia esa analogía con las burbujas y el buceo, y ahí viene el gran desafío que es la actividad económica. Los últimos datos de actividad económica, que son de febrero y marzo, son datos malos, pero también nos está marcando que lo que decíamos en entrevistas anteriores se está cumpliendo, que es que nosotros veníamos hablando siempre de que el piso se iba a encontrar alrededor de marzo-abril y a partir de ahí la economía iba a rebotar. Acá, sobre esto, me gustaría decir dos cuestiones muy importantes. Primero, hay uno de los pilares fundamentales sobre qué tan rápido va a rebotar la economía se va a debatir este lunes en el Congreso, que son el paquete fiscal y la ley base. Si esas dos cosas se aprueban, el rebote económico va a ser más fuerte. Y la segunda cuestión que va a determinar la velocidad del rebote económico es una decisión, que esa silla depende del 100% del Ejecutivo, que es cuándo se sale del cepo. La economía sigue en cepada, y una economía en cepada es una economía que no va a tener grandes inversiones, con lo cual, cuanto antes salgamos del cepo, bueno, antes van a venir esos capítulos de esas inversiones y vamos a empezar a recuperarnos más velozmente. Bien, ahora, viste que también aparecieron en la semana los hipotecarios, Eugenio. Efectivamente. Bueno, a ver, y esto también, no es por ser autorreferencial, pero en entrevistas pasadas, no sé si vos recordarás, que hablamos que cuando empiece a bajar la inflación en Argentina, una de las cosas que iba a empezar a volver era el crédito. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, va a volver el crédito en el sentido de van a volver las 6 cuotas sin interés, las 12 cuotas. El otro día, hablando con un amigo, me dijo que vio 18 cuotas sin interés en algunos productos. Y ahora los bancos argentinos sorprenden diciendo, bueno, vuelve el crédito hipotecario. Y es razonable que esto ocurra, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? En los últimos cuatro años, la administración de Alberto Fernández, para los bancos argentinos el negocio era prestarle al Estado. Y ahora, prestarle al Estado ya no es más negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bancos? Bueno, tienen que volver a prestarle al sector privado. Y eso, para la economía argentina y para las familias argentinas, es bueno. Obviamente, todo esto en el marco de una economía que está bajando rápido la inflación y se espera que la siga bajando. Y entonces ahí empiezan a aparecer cosas. Sí. Sí. Inesperadas, cosas inesperadas. Una pregunta técnica. Explícame lo difícil y fácil. El tipo que tiene una empresa que da servicios, que emplea, que fabrica, que construye, y que hiciste crédito para producir, para dar servicio, para... O sea, todo el crédito para crecer, ¿no? Hoy, por ejemplo, los bancos oficiales, ¿qué tasa, con este 60% de las 10 puntos de baja, 70-60, ¿qué tasa hay para el que produce? ¿Y cómo será esa regla que produce todavía para manejarse con esta tasa? Pensando que, en algún momento, se va a ir al cepo, se va a unificar el mercado, va a haber más fondeo, el mundo ya no va a tener más desconfianza. Es decir, ¿cómo se está dando ahora el proceso? ¿Qué cuesta el problema de plata para producir hoy, Eugenio? Bueno, a ver, hoy la realidad es que todavía tenemos tasas en el mercado que en general están altas, o mejor dicho, están altas, dado lo que se espera que pase con la inflación. Y en general se están ofreciendo préstamos con tasas por encima del 100%. O préstamos que ajustan por UBA, pero después al UBA le suman un 5, 6, 7% de rendimiento. Como hemos visto estos créditos hipotecarios que salieron, por ejemplo, el del banco hipotecario es UBA más 8. ¿Qué significa esto? Bueno, como todas las economías que vienen de un gran despiole, los primeros créditos que aparecen son créditos, digamos, llamémoslo de alto riesgo. Entonces, los créditos de alto riesgo también vienen con tasas más altas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es terminar de estabilizar la economía argentina y dar perspectivas claras hacia adelante. Cuando esas dos cosas ocurran, el nivel de riesgo de la economía argentina va a bajar y entonces, en lugar de tasas del 100% para pedir un crédito hoy, vamos a tener tasas muchísimo más bajas y accesibles. Y ese es el desafío. Hoy, con tasas altas, las empresas y las personas que están en condiciones financieras, ellos mismos, van a acceder a un crédito y son menos. Pero cuanto más estabilicemos la economía, más van a bajar las tasas y más accesible se va a hacer para una mayoría de las personas y empresas. Ese es un poquito el desafío hacia adelante. Hoy lo que estamos viendo son las primeras muestras del crédito volviendo al sector privado argentino. Bueno, esas primeras muestras, insisto, son con tasas un poco altas y porque se considera que son préstamos relativamente riesgosos. Cuanto más normalicemos, van a ser créditos más accesibles y van a llegar a más gente, más empresas, que es lo que ocurre en las economías normales que crecen. ¿Cómo está el central, Eugenio? A ver, el central está, es como el dicho, estamos mal pero vamos bien. Esa es la situación del Banco Central argentino. En diciembre tenía 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Hoy está prácticamente en cero, con lo cual uno dice, bueno, ha habido una mejora importante, pero después vuelve a lo nulo, pero tiene cero de reservas propias. O sea, tampoco que está bien. Tiene deudas, que son los PASES, los BOPREAL, hay alrededor de 30.000 millones de dólares. Y tiene un gran despío, el heredado, que es todos los stocks que el gobierno anterior no permitía que se giren al exterior y que ahora están ahí y hay que administrarlos. ¿A qué me refiero con esto? La deuda con importadores y toda la deuda por hilo de utilidades y dividendos que nos hicieron. Eso es lo que se está tratando de administrar a sabiendas de que el Banco Central no tiene reservas para satisfacer esa demanda. Entonces, ahí es que aparecieron bonos, aparece ahora la última comunicación que el Banco Central debe emitir un nuevo bono para administrar la deuda por utilidades y dividendos y en el camino un esfuerzo muy importante de ir acumulando reservas. El Banco Central va comprando de a 100 millones de dólares por día, lo que es una noticia positiva porque va mejorando su balance y encima está logrando comprar dólares con la inflación bajando. Con lo cual son dos buenas señales pero todavía falta porque, insisto, estamos con un Banco Central, el pobrecito está en una situación patrimonial realmente difícil. A ver si puedo armar la última pregunta. Hace unos días Horacio Marín, presidente de YPF, dijo vino a la empresa para que en poco tiempo, 25, 26 años, año 25, año 26, YPF le aporte 30.000 millones de dólares al país. Vaca muerta sigue expandiéndose horizontalmente, se mete abajo de Neuquén, Río Negro, se está metiendo en Chubut, me hablamos de Palermo y que es un chesimiento igual o más grande que Vaca muerta, la minería y el campo. Los tres sectores que numeró el presidente en el discurso de la otra noche cadena que van a encabezar la recuperación económica. Ahora, ¿de eso y qué otro factor depende que salgamos finalmente del cepo, tengamos unificación cambiaria y en cuánto tiempo se puede dar ese proceso? Me hablaba recién la gente del campo de Crá que hay alguna, bueno, hay una chicharrita del maíz, hay algún tema de humedad excesiva, pero que bueno, el campo va a aportar igual pero un poco menos por ahí y un poco más lentamente. Pero, estos tres sectores, ¿de qué depende efectivamente que nos saquemos de encima este cepo terrible que además para mí es un cepo mental que tenemos y el dólar, el famoso país, impuesto país, toda esta maraña de porquería que tenemos? Bueno, a ver, yo creo que para medio de año, o sea, estamos hablando junio, vamos a estar en condiciones de salir del cepo con un riesgo muy bajo. Porque, ¿cuál es el riesgo de salir del cepo rápidamente? Bueno, que todos esos dólares que en los últimos cuatro años no dejaste que se giren al exterior quieran salir rápido de Argentina. ¿Sí? Ahora, del otro lado, también lo que tenemos que tener en cuenta es que si somos un país que tiene un gobierno creíble, que va a cambiar de rumbo, que vamos a hacer las cosas bien, es cierto que va a haber algunos capitales, algunos dólares que, bueno, estaban ahí dando vueltas y iban a salir. Pero probablemente van a ser muchos más los que van a entrar. porque Argentina hace diez años que no crece. Argentina es un país que tiene todo por crecer. Entonces, lo lógico con un gobierno que es creíble y que va a hacer las cosas bien, es que cuando salgamos del cepo entren más capitales de los que salen. por eso yo creo que lo que está esperando el gobierno es justamente esta señal de credibilidad. ¿Cuál es la señal de credibilidad? Que se apruebe la ley base y el paquete fiscal. Si esas dos cosas ocurren, significa que el gobierno ha conseguido consenso político para un cambio de rumbo. Y eso es fundamental para el inversor, porque ahí es donde el inversor dice ah, bueno, no es solamente un presidente que está diciendo vamos a hacer las cosas 180 grados de lo que era Argentina en los últimos años. Sino que efectivamente hay una mayoría en el Congreso que dice vamos por allá. Y hay gobernadores que dicen vamos por allá. Y eso es fundamental. La cuestión de las expectativas. Segunda cuestión, vos mencionabas los sectores, el campo, la energía. Ahí yo el análisis que estoy haciendo es si hacemos las cosas bien a Argentina vamos a dejar de conocerla como el granero del mundo y la vamos a empezar a conocer como el proveedor energético del mundo. El mayor potencial argentino está en la provisión de energía y también de minería. Acá doy un dato, por ejemplo, respecto a la minería. Exportaciones anuales de cobre de Chile alrededor de 45.000 millones de dólares. Misma cordillera del otro lado. Exportaciones anuales de cobre de Argentina 3 millones de dólares. 45.000 versus 3. Tenemos todo por crecer. ¿Sí? Y el mundo lo sabe. Las empresas que están en estos sectores lo saben. Entonces, lo que resta para Argentina es muy sencillo. Bueno, muy sencillo desde el punto de vista económico, pero no ha sido desde el punto de vista político. Hacer las reformas y salir del cepo. Luego los capitales van a venir porque la oportunidad es evidente y las cosas que tiene Argentina por ofrecer, el mundo las necesita. Estamos hablando de minería, cobre, que ahora está con una demanda enorme para lo que son microchips, autos eléctricos y demás. Estamos hablando de energía, todo lo que es la industria brasileña, todo el hub industrial de Sao Paulo y alrededores, depende hoy del gas boliviano que se está agotando. Y ahí es donde Argentina tiene un rol fundamental en hacer crecer Vasca Muerta, conectar con Brasil y proveer la industria brasileña. Me contaron, te interrumpo, que una parte de un asunto va a poner a decir mil millones para llevarlo de Saliqueló hasta el litoral y mandarlo a Brasil. Ya mil millones prometieron, eso mismo lo ponen para llevar más rápidamente el caño de lo que viene, de Vaca Muerta, Saliqueló, va al litoral y después va a Brasil. Brasil pondría solito mil millones para acelerar la construcción del conducto. Exactamente, y esta es solamente una muestra de las inversiones que podrían venir. Como insisto, pensemos de vuelta, el dato del cobre para mí es tremendo. ¿Cómo puede ser que con la misma cordillera, de un lado, haya 45 mil millones de dólares de exportaciones y del otro haya solamente 3 millones de dólares de exportaciones? Algo estamos haciendo mal, o mejor dicho, algo hemos hecho mal. Pero al mismo tiempo, lo que nos está diciendo es que hacemos las cosas bien, el potencial es brutal. Y todas esas inversiones significan más trabajo, trabajo mejor remunerado, más oportunidades para los argentinos, mejor nivel de vida, menos pobreza. Bueno, ese es el desafío. Tenemos ahora una primera respuesta en lunes en el Congreso donde se va a ver si hay consenso para aprobar la nueva ley base con el paquete fiscal. luego sobre eso va a quedar el desafío en el Senado y luego sobre eso a mediados de año va a ver si el gobierno efectivamente avanza con salir del sector. Yo creo que si hacemos esas tres cosas, Argentina tiene posibilidad de crecimiento muy fuerte para la segunda mitad del año y el año próximo. Pero, bueno, tenemos que hacerlo de eso. Tenemos que hacer esas reformas. O sea, la política tiene que empezar a darse cuenta de que el modelo económico al que le estamos apostando desde hace más de 10 años evidentemente no va ni para atrás ni para adelante y que necesitamos un cambio de rumbo que sea contundente. ¿Sabes qué? Mientras te escucho pienso los que cascotean saben lo que hacen porque si demoran atrasan, impiden, ya ven que desestabilizan, pero al presidente lo veo muy seguro, muy seguro, como que percibe todo esto, lo sabe y además sabe algo que nosotros no sabemos y esa es la confianza en el mundo o el apoyo que pueda tener porque está muy seguro a pesar de que los cascotean de todos lados, ¿sí? Como le coparon a los estudiantes de la marcha fue una muestra de que son unos sinvergüenza porque subió gente el tren fantasma, pero digo, ¿cómo es que los que cascotean saben lo que están haciendo? ¿Saben que demorar e impedir es clave para que este proceso virtuoso no se dé? Efectivamente. A ver, vamos primero por algo que yo creo que tiene muy en claro el presidente, que es el presidente sabe que incluso sin apoyo político tiene las herramientas para bajar la inflación y bajar la inflación es un triunfo político enorme porque aliviaría la vida a millones de argentinos. Entendamos que bajar la inflación es equivalente a bajar impuestos, porque hemos hablado en reiterar las oportunidades del impuesto Es un impuesto inflacionario, claro, exactamente, lo aprendimos de ustedes eso. Entonces, cuando vos bajás la inflación es como que a los argentinos les bajen los impuestos y eso la sociedad lo siente, lo entiende. Una de las cosas que los argentinos creo que tenemos más claros es no queremos seguir viviendo con inflación, queremos que esto se termine de una vez y el presidente y el ejecutivo tiene los instrumentos para hacer que eso ocurra y para bajar la inflación. Eso obviamente le daría un apoyo político mayúsculo y obviamente le permitiría tener elecciones en el medio término en 2025 con resultados muy buenos. Del otro lado, vos mencionabas los actores políticos que se están resistiendo a este cambio de rumbo. Bueno, lo que tenemos que también entender es que de la misma forma que este modelo político-económico de los últimos años a la mayoría de los argentinos les fue perjudicial, a un grupo pequeño de argentinos les fue muy beneficioso. Y esos son los que se van a resistir, pero es lo que pasa siempre. Entonces, acá lo que yo creo que hay que terminar de entender es que el cambio de rumbo es algo que la mayoría de los argentinos lo tiene claro, que lo estamos buscando todavía te diría desde hace ya dos elecciones presidenciales, desde la elección de Cambiemos que fue, bueno, Cambiemos de rumbo del kirchnerismo y después cuando el gobierno de Cambiemos no tuvo el éxito que se esperaba que volvió un cambio de rumbo que, bueno, lamentablemente a mi entender fue un paso de atrás y ahora que venían mejores claro, exactamente, el famoso venían mejores, bueno, no pasó eso y ahora está un nuevo cambio de rumbo pero más contundente que los anteriores todavía, es, bueno, queremos que baje la inflación, queremos que baje rápido, y los argentinos dieron un voto de confianza a hacer reformas de shock, que es lo que estamos viendo. Ahora, las reformas de shock obviamente tienen sus detractores, que son justamente los que estaban beneficiados del modelo económico actual, del modelo económico previo, a ver, los regentes de la pobreza, que administraban quién recibía un plan social y quién no, y los que recibían subsidios y después no tenían que dar ningún tipo de justificación ante las sociedades para que usaban esos subsidios, las empresas públicas que recibían transferencias pero no producían nada, bueno, todos esos obviamente que van a resistirse al cambio pero el cambio es lo que necesita la Argentina y lo que está demandando creo yo la mayor parte de la sociedad los resultados de ese cambio de rumbo los estamos viendo insisto, abril proyectamos 8,5% de inflación para mayo ya estamos proyectando entre un 6 y un 7 con lo cual evidentemente algunos resultados se están empezando a ver y yo creo que también a partir de mayo vamos a ver resultados en términos de actividad económica y mejora del poder inquisitivo que son cuestiones que ya empezarían a hacer que la mayor parte de los argentinos vea los beneficios del cambio de rumbo Eugenio como siempre muchas gracias muy claro muy didáctico muy concreto el 8,5% es impactante que se agrae índice de la fundación vamos a estar atentos cuando lo difundan y por supuesto gracias buen fin de semana y siempre a las órdenes muchísimas gracias a ustedes siempre es un gusto gracias gracias el doctor Eugenio Marí economista de la fundación de la fundación y a usted por eso le repito dice muy confiable lo más confiable es el de Argentina lo más confiable sino que a una realidad es el de Argentina